Hola, os voy a hablar de las mansiones de la locura, un juego de FG que podéis encontrar por 75 grillos. De 2 a 5 jugadores, una duración aproximada de 2 a 3 horas. En este juego nos sumergiremos en los mundos de HP Lovecraft. Todos los jugadores menos uno interpretarán a un investigador. El otro jugador llevará a los monstruos, creará los desafíos y los retos a los que los otros investigadores tendrán que enfrentarse. ¿Serán capaces los investigadores de enfrentarse a los desafíos con la cordura intacta? Si logran superar todos los retos, ganarán la partida. De otra manera, ganará el máster de la partida. Estas son las mansiones de la locura, un juego perfecto para los amantes de Lovecraft. Os voy a hablar del Destin, un juego de FG que podéis encontrar por 75 gritos, de 2 a 5 jugadores, con una duración de 2 a 3 horas. ¡Suscríbete al canal!